Te pedimos que bendigas a su familia donde quiera que esté Todo su negocio, todo su trabajo, bendicen en todo instante de su vida Te pedimos Jesús que tú no vayas con tu sangre preciosa Mamita María que tú la cobras con tu mano Y que los ángeles querubinos y serapés Que el tiempo viento cada instante que entiende la perdita Que el enemigo la ataque a Dios y su familia Entonces nos pedimos por este Señor Jesucristo Que vivan por los siglos de los siglos Amén Y los hijos de Dios decimos Amén Los invito a que se pongan en pie mis hermanos Vamos a empezar con este canto al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo dice que es el que mantiene viva a la Iglesia Y aquí está la Iglesia de Cristo ¿Qué dice a ver? Con este aplauso al Espíritu Santo Vamos a darle la bienvenida Que el Espíritu Santo se mueve Que se empiecen a mover en este lugar el Espíritu de Dios Que es la venida a continuar La venida a seguirte liberando A guiarte, a conducirte hacia fuentes tranquilas, aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en una sola comunidad, en una sola familia de las familias, la iglesia. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amistad es un don del Espíritu Santo. Así que todos los que no tengan un amigo de confianza, hoy el Espíritu Santo va a ser ese confidente, ese amigo que va a estar contigo en las buenas y en las malas, ¿saben? Porque Él es el testigo fiel, Él te lleva a las alegrías, Él está contigo en tus broncas, en tus problemas, en tus llantos, porque Él es el que te consuela. Sin darnos cuenta, hermano, lo hemos tenido toda la vida, desde que nos bautizaron, quedamos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Así que esta es la puerta nueva, hermano, que en esta tarde el Señor ha venido a traer a cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Fíjense que la primera vez que yo fui a Nicaragua, mi esposo es de Nicaragua, la primera vez que yo fui, nunca me había subido a un caballo. Yo no sé montar a caballo. La cosa es que nos llevaron a una finca por allá en el cerro y todo, y pues teníamos que ir en bestias. Me dicen ahí ahorita, como decía el hermano, Sergio, vea las bestias. Tenemos una bestia a veces por dentro, cuando nos sale el coraje, la ira, sale la bestia que traemos dentro. Pues yo me subí a esa bestia porque teníamos que subir a un cerro por allá y yo le tenía miedo, yo no sabía si soltarle o jalarle al... ¿cómo se le llama? ¿Al freno? Al arriendo, perdón, ya ves, se iba a poner el freno. Bueno, la cosa es que yo no sabía si soltarle o jalarle, pero fíjense lo hermoso de esto, que cuando yo ya le iba teniendo confianza, ya vi que no me tumbó, ya vi que no me caí, ya vi que brincaba los charquitos, y bueno, pues ya le agarré confianza, ¿no? La cosa es cuando él agarró un vuelo, se agarró, iba avanzando y yo dije, ¿a qué horas me caigo? Yo veía así como San Pedro, me voy a unir, me voy a caer, igual piedra, me voy a estrellar la cabeza. Pero resulta de que no, el susto pasó, llegamos allá y le dije, no me vuelva a subir a la bestia, prefiero que me atiendan. Y entonces cuando llegamos allá y empezaron a ver todo el ganado que tenían y todo, me llamó mucho la atención ver que llegamos cuando estaban errando a los bebés, a los becerritos. Yo nunca había visto eso. Entonces cuando llegamos y estaban en una fogata, los señores, los trabajadores de ahí, tenían la marca, el fierro, ¿verdad? No sé qué otra manera pueden llamar, pero lo tenían al rojo vivo. Y esos animalitos ya venían como si supieran a dónde vamos, ¿verdad? Así como ustedes, no les estoy diciendo que así llegaron, ¿verdad? Pero a veces así, ¿verdad? Así nos sentimos, que el mundo nos lleva así como castigados y no sabemos ni para dónde vamos. Esos animalitos no sabían a dónde iban, ni sabían lo que les esperaba. Pero lo bueno de todo es de que esos animalitos quedaban ya cuando los trabajadores sacaban aquel fierro enrojecido y vámonos de la inyección, me daban un lado de la pierna ahí, quedaban sellados con el dueño. O sea, ellos ya tenían dueño, ya le pertenecían a alguien. Entonces, cuando yo me lo encuentro, ¡guau, Señor! Fíjate, y si ese animal se les pierde, aunque hay otros ranchos a los alrededores, si ese animal se pierde, se lo roban, por esos sellos son rescatados. Y nosotros, hermanos, el día de nuestro bautismo, sucede lo mismo que sucede con los animalitos cuando los erran. Quedamos sellados con el Espíritu Santo y por eso, el Señor, a veces, entre esta multitud de gente, llega el momento en que dicen, no, este es mío y te rescato de donde estés. Esa es la obra y el trabajo que hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reconoce lo que es Él y tú estás sellado y marcado para toda la eternidad con el sello del Espíritu Santo. ¡Dale un fuerte aplauso, hermanos! Este regalo, ese ton que tenemos aquí en la iglesia, este regalo del sacramento, del bautismo. Entonces, a diferencia del bautismo en el Espíritu Santo, que ahorita vamos a entrar en esta parte, fíjense que lo hermoso de todo esto, de este tema del Espíritu Santo, como decía el Papa Francisco, este amigo inseparable, este amigo que siempre está contigo en las buenas y en las malas, ¿por qué creen que está siempre contigo? Porque lo traemos por dentro, el hierro, este hierro con el que fuimos marcados, se quedó en el alma agravada. Pero hay momentos en que nosotros lo entristecemos, lo hacemos llorar. Por eso todo este día de rendido desde el primer tema, el amor de Dios, el pecado, sus consecuencias, el Señorío de Jesús, Jesús se te presenta como tu Señor. Ahora conoces que tú has sido errado, que tú has sido sellado con un sello que nadie puede romper. Nadie, porque eres propiedad de Dios, eres propiedad del Espíritu Santo. La cosa es que nosotros a veces nos auto vendemos solos, pero ese sello queda ahí. Por eso es que el demonio nos odia, porque somos hijos, no solamente criaturas, pasamos a ser hijos legítimos de Dios. Eso es lo maravilloso, hermano, que tú y yo, mira, somos una sola familia, tenemos a un solo dueño. Todos estamos cerrados, aunque no te lo veas, pero ahí trae la muerta. Y nos dolió, a veces sí duele, cuando en el bautismo no vemos ni qué pasa. Pero a veces, como dice el canto del alfarero, en el proceso te voy a hacer llorar, porque vamos a reconocer todo lo que hemos ofendido a Dios. Y todo lo que es pecado, ofende a Dios y nosotros nos separamos de Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es ese amigo, ese murmullo, como cuando Elías, de qué manera lo esperaba, ¿verdad? De una, en truenos, en terremotos, no llegaba de esa manera. ¿De qué manera le llegó? En un suave, dulce murmullo, en una brisa suave. El Espíritu Santo se manifiesta de muchísimas maneras, de acuerdo a veces a la necesidad que tiene el alma. Y yo te voy a hablar especialmente de una manera, como quizás nuestro testimonio es el que a veces nosotros podemos reflejar o compartir, porque es lo que has vivido. Y lo que has vivido, nadie te lo puede quitar, nadie, porque tú lo viviste. Tú y el Señor y tú son testigos de esto, ¿sí? El Espíritu Santo a mí me habla por medio de un profeta, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue seducido por Dios. El alma cuando es seducida por Dios, hermano, nada puede quitarte ese gozo, nada puede quitarte la alegría que el Señor te da, porque la seducción que da el Señor, el Espíritu Santo, es única. ¿Qué significa la palabra seducción? Fíjense que la palabra seducción viene del latín. Dice seducio, es la acción y el efecto de seducir. Esto supone la capacidad de inducir a una persona a que realice una determinada acción o participe a un determinado comportamiento. O sea, después de que tú eres seducida, tu vida ya no va a ser la misma. Tus acciones ni nuestros comportamientos no van a poder hacer lo mismo que éramos antes. ¿Por qué? Porque hay una transformación. El alma recibe una transformación cuando se encuentra cara a cara con el Señor y es derramado nuevamente el Espíritu Santo en sus dones y carismas. Entonces, esa seducción hace que tus actos, hace que tu manera de pensar sea diferente. Sea diferente, ya no puedes. Muchos hermanos han experimentado, ¿verdad? Los que tuvieron, por ejemplo, y que les gustaba decir muchas malas palabras. Cuando tienen ese encuentro con su Señor y ese encuentro con el Espíritu Santo, su vocabulario cambia. ¿Por qué? Porque ya no sientes los mismos deseos de hacer aquello, de burlarte de las personas, de hacer bullying, de poner apodos. Ya no, porque tus actos ya no son, ya no, ya no tanto se pertenecen a ti. Ahora, como dice San Pablo, ¿verdad? Ya no soy yo quien vive. Es Cristo que vive en mí, el Espíritu Santo que me induce, el Espíritu Santo que me guía a hacer cosas que yo debo hacer mejor. Y esos son los santos a los que estamos llamados, a una determinada acción, hacer las cosas no mejores, diferentes, ¿sí? Y mejores también a la vez. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que hace, lo hace nuevo. Y por eso es que San Pablo lo deja bien claro. El hombre viejo ha muerto y ahora ha nacido a la nueva vida. Un hombre nuevo. El hombre nuevo dice, si él no cambia su manera de pensar, si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Vamos a seguir haciendo lo mismo y entonces ahí no ha habido una transformación. Ahí el Espíritu Santo no ha empezado a trabajar en nosotros. Una de las cosas que yo empecé a ver en mi vida, cuando tuve ese encuentro con el Señor, ahorita entrando yo en testimonio, me daba cuenta que a mí yo era muy demasiado tímida. Yo no podía levantar mi rostro hacia el frente. ¿Por qué? Por traumas, por cosas que uno vive en su niñez, en su adolescencia. El trauma y cuando yo se los compartía mucho a los jóvenes, en los retiros de jóvenes. En aquel entonces todavía estaba mal, estaba joven y hacíamos dinámicas para jóvenes y todo. Y entonces yo le decía a los jóvenes, miren jóvenes. Y llegaban a veces jóvenes con el problema que yo tenía. Le estoy hablando de un acné muy severo que yo tenía en mi rostro. Me quedó mi cara deforme y llena de cicatrices y todo. Cuando uno está en la adolescencia y llega hasta la juventud de los 18 años, la mujer especialmente quiere lucir, quiere sentirse bonita. Se ve en el espejo y te ve llena de deforme. Yo me maldecía en el espejo. Yo me maldecía. Yo no me aceptaba como una hija de Dios. Yo decía, yo soy un aborto del diablo. ¿Cómo si Dios existe, voy a ser alguien tan feo como yo? Yo me metía todas esas ideas a la cabeza. Y yo decía, a mí nadie me va a creer. Yo soy fea y nadie me va a creer. El que se acerque a mí solo va a ser para hacerme daño y para burlarse de mí. Todas esas ideas aquí estaban en mi mente. Cuando venía un muchacho y se quería acercar, rápido yo me autodefendía y decía, no, porque él se va a querer burlar de mí. Yo estoy fea y a mí nadie me va a querer. ¿Y saben cuál canción alimentaba esos pensamientos erróneos? Yo no nací para amar. ¿De quién me refiero? Del Juanga. A mí me encantaba. Era mi ídolo. Y yo esa canción, yo decía, es que él la hizo para mí. Yo no nací para amar. Yo no merezco que nadie me quiera. Yo soy fea. Cuando tengo ese encuentro personal con Cristo Jesús y me doy cuenta de que soy hecha a su imagen y semejanza y que tengo este bautismo en el Espíritu Santo y empiezo a aceptarme en persona, empiezo a ver mi rostro con amor, no tanto las cicatrices exteriores. El Señor me sanó las heridas interiores que yo traía. Una sanación que, claro, la sanación es un proceso y el Espíritu Santo se encarga. Sin darte cuenta, el Señor te sana. ¿Cómo te sana? En el servicio. El Señor te sana en el servicio, dándote en el desgaste. Entonces, cuando yo me empecé a ver en el espejo, yo decía, ay, Señor, pues no estoy tan mal como yo pensaba. Y ya me empezaba mi autoestima, se empezaba a sentir más alegre. Yo les compartía a los jóvenes, porque los jóvenes viven a veces en mucha depresión y ellos no pueden compartir su frustración en la que viven. Unos jóvenes porque están gordos, porque se les cae el pelo, porque se sienten así. El bullying. Yo fui muy herida por el bullying. A mí me escuchaba comentarios y eso, mi autoestima, se cayó hasta abajo. La cosa es que el Espíritu Santo cuando vino, me sedujo el alma, me robó todo, hermano. Es algo hermoso, tomó todo, todo lo que era él, lo tomó y me hizo una nueva criatura. Y por eso, hermano, desde entonces yo podía levantar ya mi rostro con esa dignidad como hija de Dios. Dios, puedo, entonces, puede tener, se puede decir que yo misma me contemplaba en el espejo, pero viendo el rostro de Dios y pidiéndole perdón por todas las veces que yo le exprecie su templo. Sin darme cuenta que yo era el templo vivo del Espíritu Santo y yo lo estaba ofendiendo. Muy bien, hermanos. Entonces, esa seducción nos hace a nosotros, nuestros actos ya no son los mismos. Nuestra manera de pensar, esa manera errónea que yo tenía, cambió totalmente. De sentirme un aborto del demonio, me sentí ahora una hija de Dios. Y quién me lo dijo, precisamente, el Espíritu Santo. Que me amó y que me sedujo como a Jeremías. Y ahorita quiero compartir esa palabra, hermanos, porque es cada palabra la que nos libera, así como les dijo el Señor a sus discípulos. Ustedes están limpios gracias a la palabra que les he dado. Y gracias a la palabra de Dios, mire lo que nos habla el Señor en Jeremías. Dice, en el capítulo 20, versículo 7, en adelante, solo son dos versículos, dice, Me has seducido, ya ve, y me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza y salí ganando. Palabra de Dios. Me has seducido, ya ve, y me dejé seducir. Me tomaste a la fuerza y salí ganando. Eso a mí me encanta, me encanta de lo que es experiencia. Ustedes se imaginan, Jeremías, cuando escribe esto, Me sedujiste, ya ve, y me dejé seducir. Aquí es donde viene la respuesta. Dios siempre quiere una seducción, quiere enamorarnos. Pero, si tú no quieres, aunque Dios quiera, no puede hacer nada. Me dejé seducir, dice Jeremías. Me dejé. Si nosotros no nos dejamos, el Espíritu Santo es un caballero. Él se va, a él no le gusta perder el tiempo. Él se va y busca almas que estén abiertas a la presencia de él, y las toma, y las renueva, y las hace sus instrumentos. Entonces, aquí está la respuesta, hermano. El Espíritu Santo quiere hacer nuevas las cosas en cada uno de nosotros. Pero si nosotros no se lo dejamos, no se lo permitimos, él no puede hacer nada. Pero hay otra esperanza que dice Jeremías. Me tomaste por la fuerza. Imagínense, ¿quién puede luchar contra Dios? ¿Sabe lo que le pasó a Jacob cuando quiso luchar contra Dios? ¿Cuántas veces te han resistido a la presencia de Dios? Y luchas y forcejeas con Dios. ¿Saben cómo quedó este hijo de Dios? Se fue cojeando porque quiso luchar con Dios. Luchó toda la noche con Dios. Pero, ¿sabe qué? Este hombre sabio le dijo, no me voy de aquí si tú no me bendices. Y así también nosotros, hermano. Usted no se vaya de este mentiro si no se va bendecido por el poder del Espíritu Santo. ¿Ves? Gloria a Dios, hermanos. Porque ahorita las gripas andan por todos lados, ¿verdad? Pero bendito Dios toma el control de todos y cada uno de nosotros. En hechos de los apóstoles, el Señor obra de una manera diferente. Y pues sabemos nosotros, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces, no sabemos quizás hasta de memoria, esa cita bíblica, cómo nace la iglesia en el día de Pentecostés. Y precisamente es aquí donde nos vamos a detener. Cómo nace la iglesia, tú y yo somos parte de ese nacimiento de la iglesia, en el día de Pentecostés. Y vamos a leer esa cita bíblica que está en Hechos 2, del versículo 1 al 4 solamente. Dice, La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como en el fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Aquí el Espíritu Santo, hermano, de la manera que fue, que se quiso manifestar a los discípulos, fue con la promesa que el Señor les había dicho. No se vayan de Jerusalén, no se aparten de Bani, de Tuma, donde va a ser este fin de semana de retiro, porque el Espíritu Santo va a llegar ahí, van a ser llenos. ¿Qué es una llenura? Esta botella, ya lees unos cuantos tragos, ya no está llena, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la llenura, van a ser llenos, van a ser revestidos del Espíritu Santo, está hablando de algo que se va a reabundar, o sea que se va a salir. No se va a salir de control, sino que nos va a llenar. No se vayan, le dice el Señor, no se aparten, quédense ahí en oración, quédense, porque van a ser llenados, va a llegar el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera llega esa promesa que el Señor ya les había hecho a sus discípulos? Precisamente dice que llega como en lenguas de huevo. ¿Qué sucede, hermanos, ahora con las quemazones aquí en California? ¿Cuántas acres de terreno fueron consumidas por el fuego? ¿Alguien sabe? Más de ocho mil acres fueron consumidas por el fuego. Este fuego que consumió todas estas casas, perdieron mucha gente sus casas, familias enteras. Las aseguranza, me imagino que algunas quebraron. Sí. ¿Verdad? Muchas quebraron, se fueron a la quiebra. Por tanto desastre que hubo. Pero, ¿qué sucede después de que estas quemazones pasaron? Lo que sucede es de que de tantas cenizas, hermanos, esas casas bonitas, carísimas, de millonarios, esos lugares quedaron solos, esos cerros quedaron solos, llenos de ceniza. Pero, lo importante de todo es que, ¿sabe qué? Sobre esas cenizas van a volver a construir. El Espíritu Santo, hermano, necesita quemar lo que está en nosotros, lo que nos estorba. El Espíritu Santo viene y se manifiesta precisamente en el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego purifica todo. El fuego todo lo hace limpio, todo lo hace nuevo. Lo fortalece. ¿Qué es lo que pasa? ¿A cuánto les gusta lucir los anillos de oro, las cadenitas de oro? A ver, ¿a cuántos? ¿Y saben el proceso que llevó este oro para que brille bonito y lo carguemos aquí como una medalla? Tuvo que sufrir un proceso este oro, ¿sí? Lo sacaron primero los que andan escarbando allá en las cuevas o donde encuentran las piedras con oro en las minas de oro y después este oro tiene una transformación y entra directamente al fuego en el horno como dice el canto del alfarero en el fuego te voy a hacer pasar por el fuego y por el fuego es pasado este oro pero ¿qué sucede después? Le ponen moldes hacen figuras y entonces los hijos de Dios las lucimos, ¿sí? Entonces de esta manera es como el Espíritu Santo nos va transformando dice el Señor que Él cuando deposita ese Espíritu Santo es un fuego que no se apaga es un fuego que ni los bomberos no pueden apagar ¿quién apaga el fuego del Espíritu Santo? Solamente el pecado el pecado es el que apaga es el bombero son los bomberos el fuego del Espíritu Santo solamente el pecado puede apagarlo y de qué manera cuando conquistamos al Espíritu Santo el Espíritu Santo de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica pues es la tercera persona de la Santísima Trinidad todos hemos conocido esto todos fuimos al Catecismo hicimos nuestra primera comunión y sabemos que pues sí es la tercera persona de la Santísima Trinidad al Espíritu Santo pero ahora yo te pregunto ¿has tenido una experiencia con Él? ¿has sentido su presencia su fuego abrazador ese fuego que no se extingue? ¿has tenido esa presencia? fíjense una de las cosas que yo comparto en mi experiencia en el Espíritu Santo yo no había ido a vivir un retiro de iniciación como el que ustedes están viviendo no lo había tenido no tuve Dios obra de mil maneras en la vida de nosotros de acuerdo a la manera de acuerdo a lo que estás viviendo de acuerdo a tu necesidad en aquel entonces nosotros como matrimonio estábamos pasando una crisis mi esposo y yo teníamos apenas cuatro años de casado y de esas veces de que tú decides que vas a tirar la toalla porque ya no hayas la puerta no hayas la puerta y lo que quieres es olvidarte y seguir tu vida y aunque quien es el que lleva todo la consecuencia de la decisión de los padres pues los hijos teníamos en aquel entonces una niña de cuatro años el Espíritu Santo en su inmenso amor hermano el que tú estés aquí sabes que hay muchas almas que están orando por la conversión tuya aunque no no precisamente los que están en el cuarto de intercesión hay almas en todo el mundo que están intercediendo con la conversión de los pecadores y cuando tú te confiesas pecador es que hay almas que están orando por ti no solamente aquí en la tierra sino también en el cielo se une estamos en comunión con la iglesia para que haya la conversión de cada uno de nosotros yo a la respuesta que pude ver mis hermanos en mi casa mi mamá cuando yo estaba muy pequeña yo escuchaba que mi mamá se iba a las misas de sanación yo pienso nunca me ha sido revelado así claramente sino que un día lo siento en oración que las gracias que uno recibe son por gracias y por dones que el Señor concedió a nuestras generaciones así como las maldiciones entran en nuestras vidas también entran las bendiciones de acuerdo a donde estés por qué lado estés entonces de esa manera fue como yo nosotros lo puedo decir nosotros yo personalmente porque fue a mi esposo y a mí que el Espíritu Santo nos toca de una manera única precisamente en el fuego en ese tiempo les digo que estábamos nosotros recién casados casi cuatro años casi cuatro años no es nada mi hermano usted me dijo estoy recién casado los recién casados a veces la luna de piel nos puede parecer o muy larga o muy corta depende cómo te fue de acuerdo al chico de cómo te haya ido pero bueno mientras tengas al Espíritu Santo y a Dios de tu lado todo te va a ir te va a ir bien siempre va a haber problemas pero con Dios siempre llevamos la ganancia entonces estábamos en aquella ocasión con esa crisis matrimonial ¿quién ha tenido crisis matrimoniales? o era la única o estoy hablando en chino todos hemos tenido crisis bajadas en su vida en esa casa vivíamos vivíamos en aquel entonces vivíamos con una tía rentábamos un cuarto a mi esposo una noche anterior habíamos discutido ella se iba de la casa ella tenía toda su ropa ahí en la cama listo para irse no sé qué pasó que no se fue al siguiente día de la mañana eran como las nueve y diez de la mañana tocaron a la puerta de nuestro cuarto mi hija estaba yo no quería salir para afuera de la casa porque había pasado llorando la noche y me daba vergüenza que me viera los ojos hinchados y el desastre que había entonces mi hija estaba chiquita nos estaba pidiendo leche y fíjense cuánto daño uno le causa a sus hijos en aquel día en esa mañana que mi niña quería quería desayunar quería comer algo porque a mí me daba vergüenza que me viera que estaba llorando mi esposo lo que hizo fue para calmarla no fue por leche le pegó para que se callara a una niña de cuatro años que injusticias cometer uno con lo que más ama y la niña lloró y se calcó y se quedó dormida toca la puerta a los minutos y es una persona que Dios la tenga en su gloria Genaro Pérez él toca y mi tía dice te habla un señor aquí afuera que si quiere en oración y yo me empiezo a compartir él el por qué estaba ahí tres veces consecutivas había ido a la casa de mi tía mi tía vendía queso lo traía de Mexicali fresco y pues se le vendía bien rico entonces la gente llegaba y le compraba queso ese día esta persona este anciano Genaro llega ya la tercera vez y le dice a mi tía Margarita he venido tres veces ya te compré queso no quiero queso pero el señor me manda a tu casa que hay necesidad que está pasando aquí era un hombre de oración era el coordinador de oración de ahí de terma de ese pueblito y le dice mira nosotros estamos bien pero quizás es la sobrina de mi esposo sé que tiene problemas iba ella y toca la puerta salimos nosotros mi hija parece que se había quedado llorando de hambre cuántas veces le hemos hecho esto a nuestra familia y ahora yo se los puedo cortar sin llorar porque me dolía esta actitud de nosotros porque yo no tenía el espíritu tenía la maternidad pero ni siquiera la maternidad me murió ¿saben por qué? porque el pecado nos quita la voluntad el pecado te roba el ladrón solo viene a matar a robar y a destruir y eso es precisamente lo que estaba haciendo en nuestra vida de matrimonio cuando salimos hacia afuera y nos dice siéntense aquí así como ustedes siéntense pasenle al retiro todo va a estar bien y nosotros ¿verdad? yo veía a mi esposo todavía con coraje con sentimiento y él me veía y no sabíamos ni qué estaba pasando la cosa cuando nos sacaron ahí nos sentamos y él dijo voy a hacer oración ¿quieren que les haga oración? sí háganos oración no sabía y dice mi esposo ¿y qué es eso? no sé pero tú siéntate